La organización no gubernamental Artículo 19 informó hoy que las agresiones contra la prensa en México aumentaron un 21,8% en 2015 respecto a 2014, con 7 muertos y 397 casos, uno cada 22 horas. Según el informe identificado con el acrónimo Miedo, en el 41,5% de los ataques hubo funcionarios implicados. Darío Ramírez, director de Artículo 19 en México, alertó sobre la gravedad de la violencia que se vive en el país y de la ineficacia de las instituciones para garantizar la libertad de expresión y de información. Nosotros tenemos registrado que durante la presente administración federal de Enrique Peña Nieto hemos documentado 1.073 agresiones contra la prensa. 19 periodistas han sido asesinados en este mismo periodo y tres periodistas desaparecidos. El mayor número de agresiones se registraron en la Ciudad de México y en Veracruz con 67 casos cada uno, Guerrero con 56, Puebla con 38 y Oaxaca con 35. La organización no gubernamental también calificó de notorio el aumento de ataques contra medios de comunicación. Contabilizaron 69 casos, de los cuales 30 fueron cibernéticos, en su mayoría contra medios digitales.